Bien, continuamos en E.N. Meridiano. Don Leo Viedo. Bueno, mira, yo he visto el discurso de Cholitín, por ejemplo. Lo primero es vergonzoso, porque nosotros no estamos hablando de gente cualquiera. Si bien es cierto que al gobierno hay que acusarle de los mecanismos que tiene el poder. Y óyame bien, en República Dominicana y en todo el mundo el poder tiene diferentes manos, en la medida que la transparencia se efectúa. Antes eso se resolvía con un cheque, porque no había problema con los sistemas financieros de transparencia. Y entonces, en los tiempos de Balaguer, cualquier gente se le nombraba en un carrito en cualquier campo, usted ayudando, usted lo va a designar al carrer, lo designamos aquello. Ahora el gobierno tiene muchas formas de instrumentarlo. Bueno, fíjate ya que en Higüey tenemos un fideicomiso para luminarias, que lo está dirigiendo Cholitín. Y de repente tuviera empresas. No es verdad que todo eso alcalde que fueron electos por su partido, por su gobierno, que son gobiernos municipales y que porque lo traten bien en lo personal. Señor, usted está haciendo un ejercicio político y de poder. Aquí hay una ley que habla de un 10% que debe instrumentarse el presupuesto. Cualquier ayuda que el gobierno se invente, vía la Liga Municipal, vía el Ministerio de la Presidencia, hay todo un calendario, hay una agenda del gobierno para tal fin. Y es que ya en mayo, por ahí, tienen que definir cuáles van a ser sus alianzas, cuáles son sus reservas. ¿Por qué no son gente de...? Uno puede prestar atención y darle significación a gente que se va a la oposición. El que desde la oposición, siendo gobierno local, se va de qué para partido de gobierno. Todo el mundo sabe. Esa no es gente que ha reflexionado. Y cuando usted está gente alcalde, un hombre que es abogado, que es alcalde de un municipio importante, porque lo llamaron, porque te saludaron, eso mismo hacen los narcotraficantes. Los narcos se interesan, cuál es tu vida, cuál es tu receta, cuál es lo que hay. Y después te piden que les guardes su año. Todo el mundo sabe que la historia del PRM ha tenido debilidades locales. Y de hecho, ¿cuáles han sido los problemas con la mayoría de diputados como el que está en Miami, que lo habló a Estados Unidos? Porque le decían a los aspirantes, usted tiene los recursos, póngalo. Y en la mayoría de los pueblos hay esas dificultades. Tal como tú dices, hay un problema también al interior del PRM, que no se va a manifestar más en grande porque están en el poder y al fin y al cabo lo decide el presidente. Usted puede decir, paliza de qué presidente el partido del presidente es, Luis Abinader. Y justamente la secretaria general. Entonces ahí se están decidiendo. La situación en los pueblos. Habría que ver cómo reacciona la gente cuando lo desapoderen de sus pretensiones. Todo ese truco que hay de negociación en Santiago afecta a Ulises, pero él por suerte es funcionario pro industria. En el caso de La Vega, que ahí está promoviendo ese genado, él está vendiendo el partido entero todo lo que tiene, pero evidentemente ahí hay un candidato que incluso ha dicho que va a presentar su propuesta. Y usted coge pueblo por pueblo y eso está. Entonces, la pena en nuestro país es que el debate se ha ido por la borda. Que hasta nosotros que estamos en los medios aceptamos el discurso paniaguado de gente que son supuestamente inocentes. Porque cómo es posible que aquí estemos dando como legalidad de que un trato personal. Lo he hecho el ítem hace tiempo que rompió con su partido, con su proyecto. Porque se enamoró del poder, del vicio, del manejo de recursos. Incluso él está bajo el cuestionamiento de que también Hipólito Canal hizo bien el hecho de la hija de Amable Aristi Castro, que probablemente aspira a eso, o que la lleven a candidata a senadora. Pero en definitiva ellos ganan como quieran, porque hay un detalle. El PRM está creyendo que con esos alcaldes se llevan a los seguidores. Y no necesariamente la gente tiene su conciencia. Usted coge pueblo por pueblo y nosotros porque no examinamos mucho. Una cosa es la posición del síndico o el alcalde que dice yo represento. Pero hay que ver la gente que votó que significa. Y no es verdad que ellos pueden arrastrar a todo el mundo. Ni siquiera el grueso de los empleados que tienen su formación originalmente a partir de los partidos de los que ellos fueron. Y el compromiso que se hizo. Ese gente no está incluido. Lo que pasa es que aquí hay también que esos alcaldes, en definitiva, hacen un acto con todo el mundo y creen que todo el mundo está pensando igual que ellos. En definitiva, ese discurso que se instala en los medios de comunicación, sin que haya debate, porque aquí la sociedad civil para eso nos reacciona. Aquí incluso el ejercicio de nuestros medios, que tenemos la presión que se tiene desde el gobierno, que fundamentalmente que instrumenta la publicidad y etcétera. El fin es que aquí tenemos una debacle del debate. Aquí no se producen los debates. Y por eso es que uno le presta atención a los temas que plantea Guido Gómez. Y por eso es que uno escucha las voces diferentes. Pero evidentemente que hay todo un discurso oficial impuesto en todas las áreas. Y dime tú, ¿quién va a entrar en contradicción al partido con la gente que da los cargos, que genera las ayudas y todo este proceso? Pero en definitiva, el pueblo tiene otra opinión. Y ya veremos cómo se producen los hechos en el curso de los tiempos, indudablemente. Mire, a propósito de los temas de seguridad y de todo el discurso oficial, una cosa es el discurso que nos instrumenta. Pero la realidad es otra. Y a uno le duele. Ahora mismo hay una información de que anoche mataron al chofer de Jorgito Taveras, subdirector del decón ese. ¿A Jorgito? El chofer. Ah, pero no me digas eso. Se trata del primer teniente, Luis Pérez Ruiz. Ah, pero mira qué pena. Y la información que existe es que ese hombre fue para despojarlo de su arma. Un azale. Es decir, en lo que el Ministerio de Interior y Policía, en lo que Vila, en lo que el gobierno tiene un informe de que todo está bien, de que se reducen las muertes, tenemos una dolorosa expresión de lo que es ese clima de inseguridad que vive el pueblo dominicano. Es el pueblo. Pueden instalar todo el discurso que sea, pueden hacer la estadística que quieran. Pero la realidad de la población es esa. Y se expresa dolorosamente en temas que tienen que llamar la atención. Ese discurso que hay de parte de las autoridades de estadística y instalada en los medios de comunicación, tiene la contradicción con la vida que vive el dominicano y la dominicana. Entonces, Luis Pérez Ruiz tuvo ese dolor y tiene la familia ese dolor de que ha sido asesinado por esa ola de violencia que existe en la República Dominicana. Bueno, ahí no hablamos de violencia, ahí hablamos de delincuencia. Las dos cosas. Evidentemente que, como tú dices, solo hay que ver a diario, y aunque uno no quiera, todos los videos que le llegan a través de las diferentes redes sociales, todo el nivel de violencia y de delincuencia que hay en la República Dominicana, que se va incrementando. De ahí definitivamente un grave fallo. Ahí se puede decir un verdadero fracaso en el sistema de seguridad ciudadana. El país se siente inseguro. Pero además hay un fracaso en lo que es la aplicación de políticas públicas para ir disminuyendo la tentación que tienen los jóvenes de delinquir. Porque cuando uno ve también la mayoría de los videos, o prácticamente el 100%, en los videos, pues uno nota que están delinquiendo jóvenes que oscilan entre 15 y 25 años, la mayoría, no llegan a 30. Esos son jóvenes que definitivamente están frustrados, han perdido la esperanza, son ninis, estudian y trabajan, pero además son de seguro víctimas de la frustración familiar y son víctimas del alcoholismo y el consumo de drogas. Entonces, hablamos de una mente dañada por el consumo de estupefacientes y una persona dañada psicológicamente porque viene de una familia fallida, donde no recibió educación y donde no tiene ningún tipo de oportunidad porque no se formó, no le dieron la posibilidad de que se formara para poder acceder a un buen trabajo. Pero aparte de eso, tampoco se visualiza una acción deliberada de parte del gobierno para la aplicación de políticas para ir a rescatar a esos jóvenes, sino que lo dejan así, que las cosas sigan pasando. En medio de las dificultades, por ejemplo, en ASO, la semana anterior, una joven que apenas lo que tiene es una freiduría, cuando concluyó sus tareas de ventas al día a horas de la noche, fue amenazada y le despojaron de todo el dinero. Incluso creo que hasta hubo un disparo. Y todo porque, oye bien, esa es la gente que trata de sobrevivir con pequeñas y medianas empresas, una muchacha en su casa, una pequeña fritura, y a la hora de ir a guardar el dinerito que hizo en el día, entonces es asaltada. Todos esos hechos, a menos que no sean impactantes, no se hablan en los medios de comunicación, pero es la realidad de la cotidianidad, del día a día, y notamos cómo los servicios cada vez se disminuyen en pequeñezas. Mire, en materia de vida, si es materia de educación, sabemos la crisis que hay. Ahí estaba esa directora que ahora la desmiente. Por lo común pasa que mucha gente lo designa en ese puesto, y como ahora es con tarjeta que no hay que entregarle los cheques, esa gente no va, va el 25 al banco. En temas de salud, reitero que hay gente que ni siquiera está yendo al médico por miedo a los análisis y las recetas del médico. Y las atenciones también. Mire lo que pasa con el 911. Ese era un servicio que instaló la gestión pasada, y que la gente se sentía satisfecha porque llamaba inmediatamente. ¿Qué hicieron? Cambiaron a toda la gente que daba el servicio, pusieron gente incompetente, y ahí tenemos incluso la bolsa de vehículos destartalados. La institución incluso que dan las becas estas nacionales, a los muchachos, unos chelitos en la UAS, chequea, haga el estudio, y se va a dar cuenta que muchos de esos jóvenes no están recibiendo eso. Entonces se inventan todas las excusas para no darse. En el exterior justamente, la situación más difícil para la gente que está en Francia, que está en Europa, hasta desde noviembre que no le pagan, etc. Entonces tú vas cogiendo servicio por servicio. ¿Energía eléctrica? ¿Energía eléctrica? ¿El metro? ¿El metro eléctrico cada rato hay un inconveniente? ¿En pasaporte hay un problema? ¿Pero tú sabes lo que es por la dotación algo tan sencillo como un pasaporte? Y tener a los dominicanos en esas situaciones de estrés, que le están poniendo cita para no sé de cuándo. En definitiva, hay una serie de servicios y de compromisos, y de la situación del día a día del dominicano. Es que a cada ratito viene la queja en su parte de que van a cobrar y no hay ningún dinero. A cada rato que eso viene de varios meses con dificultades, que le sale este mes que el otro no. Entonces mira, yo te lo puedo resumir de esta manera. Todos los servicios han desmejorado. Todos los servicios que tiene que traer el Estado han desmejorado. Todos, todos. Todos los fundamentales. Energía eléctrica. Agua. Salud. Educación. Y un algo etcétera. Y un algo etcétera. Y no solamente eso, sino que también en materia macroeconómica, aquí hay un serio problema. Porque yo veo, yo veo, yo veo a, a funcionarios, hablando, cualquiera que aquí, cualquiera cree que aquí hay un milagro económico. El otro mundo. El otro mundo. Cualquiera cree que aquí hay un milagro económico. Ok. Ok. Deja que estamos hablando. Estamos hablando de, de una economía, que tiene, primero, oye bien, primero, no se han recuperado los empleos formales, luego de la pandemia. Pero además, el índice de desempleo está creciendo. Se ha incrementado la informalidad. Crecimos por debajo del potencial, del potencial. Tenemos el doble. Hablamos de, de, de la pandemia macroeconómica y yo lo acepto. Pero, con la inflación que es el doble de la meta de inflación. Quizá tenemos una relativa estabilidad por la gran cantidad de préstamos que se ha tomado, que evidentemente hay dos condiciones. Las remesas, que miren, ya eh, han llegado de una manera extraordinaria en los primeros dos meses. Una suerte. Pero, pero eso no es una política deliberada del gobierno. Eso es que el dominicano, estoy buscando un dato aquí, de la, déjame buscarlo rápidamente. Mira, aquí dice, las remesas, las remesas, eh, en los dos primeros meses del año lograron mil quinientos sesenta y seis punto tres millones, exhibiendo un tres punto nueve por ciento de incremento respecto al mismo periodo del dos mil veintidós. Una suerte que hemos tenido porque tenemos definitivamente un dominicano solidario con su familia aquí y está haciendo un esfuerzo extraordinario. Entonces, la remesa coadyuva definitivamente a darle cierta, cierta movimiento a la economía porque la gente lo coge y consume y además fortalece las reservas internacionales y también se ha tomado una cantidad extraordinaria de préstamos que también permite que haya una cantidad X importante de divisas que permite una estabilidad más económica y por eso la inflación no está disparada por saber ¿por dónde? No porque este gobierno ha sido un genio de la economía eso no es verdad pero cuando usted ve la relación de gastos en obras públicas gastos de infraestructura versus préstamos están muy por debajo ahora lo que si usted ve es un aumento de la botella yo no me voy a cansar de hablar de eso porque eso implica que se está poniendo en peligro la sostenibilidad del crecimiento de la economía dominicana y eso empuja a que cada vez se estrese cada año se estrese más el pago de la deuda ¿por qué? porque no se están haciendo inversiones productivas lo que se está es aumentando la nómina el gasto corriente y eso lo que va a hacer es que obligatoriamente se aumente de manera exponencial la necesidad de recursos externos y llegar un momento en que va a ser impagable la deuda externa querido mundo vámonos a una pausa y un momento volvemos con estos análisis que estamos haciendo en el meridiano adelante